Música Después de haber hecho varios cursos con líderes comunitarios en salud, la licenciatura en enfermería, la maestría en salud intercultural. En todo ese proceso fuimos discutiendo, haciendo diagnósticos. Los médicos del Pacífico, nicaragüenses que venían aquí a hacer su servicio social, no les entendían, no les entendían su lengua. Se molestaban cuando los sentían con olor a ajo, se andaban hojas, se molestaban, los trataban. Les decía cosas como que la medicina tradicional era mala y que eso no les ayudaba. Que ellos aspiraban a continuar yendo al médico occidental, pero que también necesitaban que se respetara y que su propia medicina los pudiera acompañar. Hicimos el análisis de esa situación, hablamos con los concejales del gobierno regional autónomo y decidimos entonces que era fundamental construir el currículum donde podíamos formar médicos generales interculturales. La carrera de medicina intercultural tuvo su apertura hace 10 años aproximadamente y desde ese momento hasta la fecha nosotros hemos tenido logros sustanciales en el área de la salud. Y en este sentido vamos a iniciar primeramente mencionando que tenemos y hemos aportado, digamos, a la sociedad costeña alrededor de 50 médicos interculturales que actualmente están atendiendo en el policlínico, en los hospitales y en todas las clínicas de las comunidades indígenas. Lo otro logro más importante es la atención que se le ha estado dando al pueblo de la costa caribe de Nicaragua. Atender en la lengua misquita, en nuestra lengua y entender la cultura de nuestro pueblo para poder dar un mejor diagnóstico, eso es de gran importancia y de gran impacto para nuestra población local. Hay un compromiso de Huracán de formar los recursos humanos para desarrollar no solo el modelo de salud, sino la autonomía misma. Entonces, en la medida que nosotros vamos formando recursos vinculados al sector salud, estamos formando recursos tanto para garantizar mayor cobertura, más recursos humanos para atender las comunidades, los territorios, pero también son recursos de la costa que ya nos vamos a tener que traer del Pacífico o formarlos en el Pacífico para traerlos aquí al Caribe. Entonces, estamos aportando doblemente recursos humanos en el Caribe que van a ayudarnos a disminuir la mortalidad materna, la cobertura, el tema de la mortalidad infantil, que son los indicadores más esenciales en los cuales cuando se desarrolló todo este proceso, los teníamos como indicadores que habría que revertir. Nosotros tuvimos que enfrentar paradigmas, sobre todo de tipo social. No creían que Huracán iba a ser capaz de formar médicos con la calidad que se están formando, con las capacidades y con las competencias con que están enfrentando y resolviendo los problemas de salud. Ahora mismo, nosotros tenemos estudiantes que vienen de Colombia, estudiantes que vienen de Honduras. Queremos reconocer la actitud positiva y de buena voluntad del Ministerio de Salud. Además, nosotros tenemos otras entidades que de alguna y otra forma han influenciado para que esta carrera siga adelante. Ya podríamos mencionar al gobierno regional autónomo, al consejo regional, la Universidad Nacional de León, personas como el doctor Samson, que fue el primero que creyó cuando la universidad decía que necesitábamos abrir la carrera de medicina. Tenemos un proyecto con Adelante Mujer, que ellos principalmente, una organización de hermanas religiosas de los Estados Unidos, que becan a las estudiantes de medicina. Después de salir de la carrera de medicina, hice mi internado rotatorio en el hospital un año, estuve haciendo mi servicio social en la comunidad de Yulo, en una subsede que cubre 17 comunidades. Posteriormente, pasé a ser la coordinadora de atención integral a la mujer y la niñez. Y ahora, actualmente, estoy desempeñando el cargo de subdirección en el policlínico. Ya tenemos 10 años de haber formado médicos interculturales desde esta cuna, que es nuestra universidad, Huracán. Huracán también da esa oportunidad de enseñanza, de aprendizajes científicos interculturales, aprendizajes culturales, aprendizajes de fortalecimiento de las culturas. La carrera de medicina intercultural ha venido a cambiar estereotipos en cuanto a la salud, porque ahora vemos un abordaje desde la interculturalidad. Nuestros pacientes se abren más hacia nosotros, porque saben que nosotros entendemos desde el punto de vista de su cultura, de su cosmovisión, y así podemos darle una mejor atención. Decidí estudiar medicina intercultural porque soy una persona humanista, me gusta ayudar, soy empática, que es el valor fundamental en esta carrera. Además, estamos en la región autónoma, donde hay presencia de muchos pueblos indígenas, y el Masirraán debe ser implementado de manera correcta, con la articulación del sistema de salud occidental, y el tradicional, respetando la cosmovisión de los pueblos. Bueno, la principal diferencia entre la medicina intercultural y la medicina occidental, es que la medicina intercultural es una interacción entre la medicina tradicional y la medicina occidental. Es la unión entre lo tradicional y lo occidental, en donde nosotros respetamos las culturas, ideología de nuestros pacientes, respetamos el uso de plantas medicinales, pero siempre en conjunto con fármacos que puedan ayudar al paciente. Interactuamos junto con los médicos tradicionales, con los médicos occidentales. Los médicos generales interculturales son los agentes de cambio del sistema de salud intercultural en toda nuestra región. Tener ahora nosotros nuestra escuela de medicina, formar a nuestros médicos en su propio contexto, estando inmersos en ese contexto, ellos vienen creciendo, vienen formándose con la conciencia y con el enfoque de la salud intercultural. Estamos contribuyendo de esta manera a cerrar la brecha entre servicios de salud y necesidades de nuestros pueblos. Que nuestros médicos cada vez están asumiendo roles dentro del sistema de salud, que van a garantizar el relevo generacional en tiempo y forma. Estamos rompiendo paradigmas y creo que los desafíos son muy grandes, porque siempre vamos a tener un contexto multicultural. El mayor desafío creo que es seguir construyendo esta parte de nuestra autonomía regional.